Me gustas tú, solamente y nadie más que tú Contigo yo me quiero ir a doar, la que quiero eres tú Me gustas tú, solamente y nadie más que tú Contigo yo me quiero ir a doar, la que quiero eres tú Ella paga, eh, dale paga, tú eres la que yo quiero en toda la que prefiero sin miedo Ella paga, eh, dale paga, tú eres la que yo quiero en toda la que prefiero Me gustas tú, y ni siquiera te conozco, con tan solo mirarte al rostro Me deformo, me transformo en un monstruo, quiero brincarte encima, quiero sacudirte como terremoto Quiero tocar tu cuerpo como a dos millas por hora, se ve, se a lo lejos por encima de la motora Pantera, atrápame, acórralame y luego mátame Tu mirada me estás echando y tu boca sigue tentándome Está calentándome, se calienta la disco y trátame Tú eres la más que me gusta, no sigas pichándome Me gustas tú, solamente y nadie más que tú Contigo yo me quiero ir a doar, la que quiero eres tú Me gustas tú, solamente y nadie más que tú Contigo yo me quiero ir a doar, la que quiero eres tú Echa pa' acá, eeeh, dale pa' acá Tú eres la que yo quiero, en toda la que prefiero, sin miedo Echa pa' acá, eeeh, dale pa' acá Tú eres la que yo quiero, en toda la que prefiero Usted está más que nadie, yo, motema, está más que la dema Me gusta tu flow, no es ploma, usted está caliente, que quema Echa pa' acá, mamá, no te malinviendo un trago, dígame que toma Me gusta como combina el color de sus ojos con esa bonita diad de mí Se le besé a lo lejos desde acá, yo la veo, me le acerco La acerco, me tire la mano, maledía al oído Me gustas tú, contigo me voy a doar Y se le besé a lo lejos desde acá, yo la veo, me le acerco La acerco, me tire la mano, maledía al oído Me gustas tú, contigo me voy a doar Me gustas tú, solamente y nadie más que tú Contigo yo me quiero ir a doar La que quiero eres tú, me gustas tú Solamente y nadie más que tú Yo me quiero ir a doar La que quiero eres tú Echa pa' acá, eeeh, dale pa' acá Tú eres la que yo quiero, entre todas las que prefiero Sin miedo Echa pa' acá, eeeh, dale pa' acá Tú eres la que yo quiero, entre todas las que prefiero Echa pa' acá, eeeh, dale pa' acá Tú eres la que yo quiero, entre todas las que prefiero